Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más al canal y en esta ocasión les traigo el video de cómo jugar la Copa Argentina en tu FIFA Bueno, una pequeña aclaratoria gente, este truco solo funciona en FIFA 14, FIFA 17 y FIFA 18 Si tienes alguno de esos 3 FIFA, probablemente funciona y es un simple truco en tu modo carrera Entonces si, no me voy a alargar más, así que bueno, vamos a comenzar el video Para eso, primero tenemos que ir a, bueno en este caso voy a usar el FIFA 14 Si tienes el FIFA 17, lo voy a repetir una vez más, FIFA 14, FIFA 17 o FIFA 18 Si tienes alguno de esos 3 FIFA, te va a funcionar, yo te lo voy a decir por qué Bueno, este, lo primero que tenemos que hacer es ir a nueva carrera Ok, nueva carrera, ya vamos a escoger al equipo Entonces, obviamente vamos a escoger carrera de DT Bueno, también se puede si escoges este, uy perdón Si escoges carrera de jugador Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar a todos los equipos de la Liga Argentina Con todos los equipos de la Liga de Brasil ¿Por qué? Porque la Liga de Brasil tiene su Copa Está la Copa de Brasil, entonces vas a poder jugar Liga, Copa y la Libertadores O sea, vas a poder hacer un triplete en Sudamérica Entonces, bueno, vamos al caso Este, vamos a la Liga de Argentina Y vamos a cambiar todos los equipos O los equipos más importantes Y vamos hasta Brasil Los cambiamos todos Por el Atlético Mineiro Lo cambiamos Atlético Rafaela Vamos a buscar a los más importantes primero Atlético Paranaense Muy bien, gente Una vez ya hayamos cambiado a todos los equipos de la Liga de Argentina Con todos los equipos de la Liga de Brasil Escogemos al equipo Vamos a escoger a Boca A utilizar a Boca Junior como ejemplo Bueno, vamos a configurarlo como queremos Bueno, vamos al caso Ahí está el señor Vera Bueno, vamos a cambiar la nacionalidad, la que queramos Bueno, vamos a cambiar la nacionalidad, la que queramos Vamos a ponerle a Argentino Como sea Bueno Son pequeños detalles Y bueno, comenzamos el modo carrera, ¿no? Ya una vez comenzamos el modo carrera con Boca Bueno, como un ejemplo, obviamente Bueno, me gustaría dirigir a Boca también Que aparezca en el FIFA 20 No, es broma Sí, sí, ojalá que sí Bueno, vamos a ver Tenemos amistosos Y aquí está, gente La Copa Copa Argentina Contra Gimnasia, ¿no? Vamos a simular todo este periodo de transferencias Vamos a simular todos esos partidos Ya una vez comenzamos El modo carrera con Boca Entonces, como un ejemplo Entonces, ahí vamos a ver Los partidos de Copa Que vamos a... Porque sí se puede jugar La Copa Para que vean que podemos jugar Como si estuviéramos jugando la Copa Argentina Básicamente, ¿no? Y bueno Este... Vamos a poder disfrutar de ganar la Copa De ganar la Copa Libertadores Y la Liga Argentina Bueno Y así este... No sé por qué en el FIFA no aparece la Copa Argentina O sea Tiene que aparecer la Copa Argentina Y no solo en Argentina La Copa de Colombia La Copa de Chile La Copa de Chile La Copa hasta... De todas las ligas de América Entonces, bueno Acá está la Copa de Brasil Bueno Es Copa Argentina Básicamente Y ahí está, gente También podemos ver La tabla De lo que fuese la Copa Argentina En un FIFA, ¿no? Bueno Nos tocó partido de Copa Contra Gimnasia Y es Grima de la Plata ¿Ok? También vamos a poder jugar Vamos a cambiar de tabla La Liga Acá vemos la tabla de la Liga Obviamente con los 20 equipos Que habían en la Superliga En ese entonces Y vamos a ver No sé si También vamos a poder jugar La Copa Libertadores Ahí está La Copa de Brasil Bueno Que es la Copa Argentina Básicamente No sé cuándo Debutamos En Libertadores Y bueno Este... Ahí están, ¿no? Los partidos contra Gimnasia Y es Grima de la Plata Y bueno Vamos a ver la tabla Otra vez Para que vean Que ahí está La Copa Argentina Pues por ejemplo River contra Argentinos Allá vemos a Racing Contra Colón A doble partidos San Lorenzo Contra Newell Se ve muy lindo La verdad Este... La verdad que sí En el FIFA Deberían hacer esto Que agreguen La Copa Argentina Por favor Agreguen la Copa Argentina Que es un torneo Muy importante Y si también es posible Agreguen la Copa De la Superliga Que también sería Muy importante Bien Ya que tristemente La Copa de Argentina Yo se lo digo Porque he jugado Un modo carrera Con Racing Y no aparece La Copa Argentina Solo Bueno La Libertadores La Sudamericana Y la Recopa Y sí pues Obviamente Eso es de De agradecer mucho Obviamente Pero bueno Que agreguen La Copa Argentina Que también O sea Es un torneo Que a mí me gusta Mucho jugar O sea Ya que Deberían de agregarlo En el próximo FIFA O sea Por favor Hagan eso La verdad que Si la EA Sports Agrega A la Copa Argentina En el FIFA Que viene Se agradecería Bastante O sea Yo jugaría Muchísimo Ya que yo juego Mucho la Liga Argentina Y bueno Que más Y pues sí Se agradecería Muchísimo Que agreguen La Copa Argentina Y también Los mexicanos También dicen lo mismo Que no está La Copa de México Solo aparece la Liga También pasa En Colombia Pasa lo mismo En Chile Que tampoco No está Ni la Copa de Chile Ni la Copa de Colombia Y bueno Obviamente La Copa Argentina Es un torneo Muy importante Y debería ser agregado Además La MLS Tiene la Copa Puedes jugar La Copa Con la MLS O sea O sea De verdad Bueno Aunque también La MLS Ha hecho Ha invertido Mucho en FIFA O sea La MLS Ha hecho Que también Ha invertido Para que el FIFA Se fije mucho En ellos Pero también No es justo Que unos tengan Que los de la MLS Tengan una Copa Y los de Argentina No tengan su Copa O sea Me parece muy injusto La Copa Argentina Tiene que estar Sí o sí Ya que es un torneo Que a mí me encanta Mucho también La Copa Argentina Todas las Copas Es un pequeño detalle Que la verdad Que por muy mínimo Que parezca O este La verdad No es un detalle Muy mínimo La verdad Que hace un Como les dice Hace un gran Un gran detalle Y la verdad Que sí Se agradece mucho A pesar de que Es un detalle Pero sí Lo haría más realista Más entretenido El modo carrera Y pasaría Más entretenido Sin lugar a dudas Y bueno Este Pues sí La verdad Que sí No me voy a extender más Este La verdad Que sí Esperemos que eso Lo agreguen En el próximo año Y bueno Gracias por Esto ha sido Todo por hoy Muchas gracias Por ver el video Hasta el final No olvides Suscribirte Darle like Comentar Suscribirte Si eres nuevo Y bueno Una El apoyo Se agradecería Bastante gente Ya que este es El canal Segundario Y le quiero dar Más rodaje También al canal Segundario Y mostrar este Tipo de trucos Para que La gente Disfrute Y pues disfrute Y exprima Al máximo El modo carrera Bueno Esto ha sido todo por hoy Nos vemos Hasta la próxima Cuídense Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau